Los sonidos en México, yo lo agradeceré a los dominos por estar técnico, sonido discomóvil, sonido discomóvil Aventura y todos los conermaniacos ¿Dónde está el chifrido de los conermaniacos, sí señor? Eso, 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 vámonos a bailar Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV No, 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 no Con el grito de guerra No, 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 no Siempre E, E, A, E, E, A A huevo y vamos a huevo Para nuestro palito Bandido discomóvil Andalucos Su amigo fue un brother Y sus chavacos Niños del Callejo Niños solitarios El Mario Ese César Señora Y la famosa Y la famosa Por enloquecer Y la famosa Dami mi chamaco Ese romesito Hoy me enseño a mi casa papi Porque siempre me siento madres ese Ladre en la erro El ronero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!